En el capítulo Los desgraciados cuando Van estos bombazos Los de la energía eléctrica Les pega en la red Todo este atajo de prostituto Sin prostituta Hoy me salió guayabas Me salió guayabas Se va a caer en la frente Lo que hacen Es quitar la energía eléctrica Estos basuros no se preocupen, está pieada en cualquier momento se las pego en la frente a ustedes y a la madre parió de clave mi alma alaba vamos a esperar a ver si mandan la energía eléctrica y si no será salida de mañana si mi padre se despía me tiene caminando sobre la paz de la tierra a bien de que la quitaron estos prostitutos de la iglesia